Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Karin y les traigo un haul, un try and haul, de ropa que he encargado estas últimas semanas para otoño y de esta temporada tan bonita que es mi favorita, de Shein y de Romboy. Así que vamos a comenzar con este vídeo. Vamos a comenzar con lo de Shein, que la primera es esta blusa que está preciosa, está el escote bien hasta acá, pero yo le puse un segundo, pero vean las manguitas, es flojita, atrás se amarra con un moñito, está preciosa, me encantaron los colores. La segunda cosa es un pantalón que traigo puesto que ahorita se los voy a mostrar, pero bueno, eso es lo que traigo ahorita. Más cosas de Shein fue este suéter, sería como blusa suéter que ya me las puse y les voy a poner una foto para que vean cómo se ve, está muy bonita, fresca, pero a la vez de manga larga, muy bonita, vean, el color está precioso, me la pedí size pequeña, small, porque es como oversized, está un poco más grande, las mangas, está súper bonita, los detalles, está preciosa esta, me encantó, me encantó, que la puse a ver casual, elegante y se me hizo súper, súper bonita. Otra cosa que compré ahí mismo en Shein fue este vestidito que está precioso, que lo compré con una camisa que era de runway, que ahorita se las voy a mostrar, pero está, es muy sencillo el vestido, lo compré pequeño también, pero está así, cafecito, se ve cortito, pero ya que te lo pones estira, entonces se baja más, pero está muy, muy bonito, esto tiene, estos los tirantitos ajustables, y está súper, súper bonito, me fascina. Lo último fue este pantalón que también compré en Shein, pero se me olvidó mostrarlo porque lo traía puesto, está muy bonito, lo compré size small, porque era el único que había, pero me encantó. Y eso fue lo de Shein, ahora lo de runway, no, no, ese también fue de Shein, eso está precioso también, es tipo este estilo que traigo aquí, pero es más como delgadita, y así, flojita, me encantan como son este tipo de como de nada, está bien, bien bonita, vean, ahorita les muestro cómo es que se me ve, pero está preciosa, es tipo, les digo, este estilo, pero o sea, no tiene cintita para que se amarre, pero está súper, súper bonita. Ahora sí, en Shein compré esta camisa suéter, se me ganó, esta sí la compré mediana, porque a mí me gustan grandes, mira, es como de pana, la abajo está más oscura, y arriba es clarita, los botones, está bien gruesa, pero no de la tela que pica, así que me gustó mucho, esta me la compré para ponérmela con el vestido que les mostré, ya les voy a estar enseñando cómo es que se me ve, pero está súper, súper bonita, me encantó. Otra cosita que es de aquí, es esta chamarra que es preciosa, vean esto, vean esta chamarrita como de peluchito, es como, no tan cropped, pero no tan larga tampoco, déjame me la pongo esta así ahorita para que vean cómo está de bonita, está, me encantó, me encantó, vean esto, vean esto nada más, se ve súper elegante, no tiene bolsitas, no, no tiene bolsitas, pero vean qué bonita está, tapa bien tus manitas, está súper calientita, vean esto, está preciosa, preciosa, ya vieron que no está tan larga ni tan cortita, pero esta de verdad que me encantó, está súper, súper bonita y calientita, ay, no sé, ya me la quiero poner, también no está tan frío para esto, se ve como que muy elegante, y la tela se ve súper, súper bonita, así que esta fue, lo que compré ahí en Broadway fue mi costume para Halloween, que es un vestido de Navidad, pero mi niño quiere que la familia seamos Sonic, los de Sonic, de Headshot, él va a ser Sonic, obviamente, yo voy a ser Amy, y Amy tiene un vestido igual a este, pero es de Navidad, les digo, miren, así, y me falta comprar en mis medias rosas, y mi Hammer, y mi peluca rosita, pero por eso lo compré nada más, tiene, se amarró así como tirantitos, es de Navidad, pero es para mi costume de Halloween, así que también les enseñé cómo se le dejo, y ya por último encargué, algo que nunca había encargado en ninguna de esas tiendas, que fueron cases para mis celulares, para mi celular, perdón, compré 3, súper económicos, como 2 dólares, 1 para 3 dólares, pero vean esta de 2, vean este que es, vean esto, la mariposita, es como de silicón, es para que lo agarres así, pero vean esto nada más, por 2 dólares, creo que este fue el de 3 dólares, pero vean, está precioso, me encantó, lo puedes agarrar así, lo puedes agarrar así, qué bonito, está muy fácil, ¿no? También compré este otro, que está súper chile, es como de los teléfonos de antes, que te marcaba 3 mensajes, miren este, este está bien bonito también, tiene ese 3 mensajes, está muy cute, ese que va a ir como 2 dólares, y a este último que está precioso también, y todos son como de silicón, vean este, lo que les digo, es de lo que silicón que se dobla, vean este, o sea, vean esto, imagínense con tu teléfono, una selfie, qué bonito se ve, y este es como que ahí se aplastan más los botoncitos, los me hicieron súper, súper, súper bonitos, están bien cute. Y pues, esas fueron todas las cositas que compré en Sheehy, espero les haya gustado, y Rumble, perdón, y nos vemos en otro videito, bye.